A continuación, para contestar a los anteriores, tiene la palabra el señor Illa Roca. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a todas y a todos ustedes por sus comentarios y aportaciones. Si me lo permiten, voy a empezar con tres consideraciones iniciales. En primer lugar, una de las lecciones que he aprendido en estos meses es la humildad. La necesidad de tener planteamientos humildes y modestos cuando nos enfrentamos a la mayor pandemia en 100 años, todavía con muchos aspectos desconocidos para la ciencia. Muchos de ustedes, y están en su perfecto derecho, yo no debo decir nada al respecto. Al contrario, han hecho reproches al Gobierno y han hecho ataques políticos. Yo voy a mantenerme en mi línea de no contestarlos. No contestarlos ahora. Cuando esto pase, me encantará tener un debate político abierto. Me sentiré más libre. Me encantará tener un debate político abierto con algunos de ustedes. No lo tomen como una descortesía ni como una desconsideración. Si algunas de sus consideraciones más políticas, incluso algunas de ellas mencionando a queridos compañeros míos de partido, y admirados compañeros míos, no las contesto ahora. La segunda consideración que quiero hacerles es la relativa a un empeño que he visto en algunos de ustedes, que también tienen todo su perfecto derecho, en buscar el error y el culpable. Yo sigo poniendo mi máximo empeño en buscar la solución y la resolución del problema. En fin, quiero también decir que todas mis respuestas vendrán presididas por este empeño. Más que el de buscar el error y el culpable, yo también los podría buscar. Voy a poner el empeño en buscar la solución y la resolución de la situación. Y, en tercer lugar, lo haré durante la respuesta que les daré personalizada, pero también quiero empezar con una tercera consideración, que es ni más ni menos que reiterar este llamamiento que ha hecho el presidente del Gobierno, la unidad y la lealtad institucional, para que todos juntos trabajemos para resolver la mayor pandemia en 100 años. Señor Stigman, le agradezco, como siempre, sus comentarios. Yo no creo que el marco institucional de nuestro país tenga que ser cambiado. Creo que el marco institucional que tenemos recogido en nuestra Constitución es el adecuado y creo que ha dado respuesta razonablemente correcta a la pandemia. Por tanto, respeto sus puntos de vista, respeto sus consideraciones, pero no estoy de acuerdo con ello. Hay protocolos en nuestro país, se elaboran, se revisan constantemente por el procedimiento habitual, las ponencias correspondientes de la Comisión de Salud Pública, de las distintas comisiones del Sistema Nacional de Salud, y se aprueban por los órganos técnicos correspondientes y se van actualizando. En esos protocolos ya se contempla la técnica del pooling, del pooling de PCR, que usted ha mencionado y que efectivamente algunas comunidades autónomas, en algunos supuestos, también está recogido en los protocolos en qué supuestos se estima esta técnica de diagnóstico como más adecuada, pues está funcionando correctamente. Es una técnica que usted ha comentado en algunas ocasiones aquí, que yo también a la que me he referido, usted la ha vuelto a mencionar hoy y estoy de acuerdo con ello. Respecto a las distintas cepas del virus, en España hemos tenido casos provenientes de distintos orígenes y procedencias, es normal que haya distintas cepas, no hasta la fecha, a mí no se me ha trasladado que nada de esto fuera relevante o suficientemente relevante la explicación de cómo funciona el diagnóstico o cómo funciona la pandemia. Por tanto, ahí están los técnicos, los científicos trabajando en este campo. Respecto a las pruebas PCR en origen, aplicarlas en puertos y aeropuertos, miren, en esos momentos en nuestro país el número de casos importados detectados en el conjunto del sistema es desde el 11 de mayo de 2.314. 2.314 desde el 11 de mayo. Es un número de casos, son casos, pero es un número de casos muy insignificante porcentualmente respecto al total de casos. La señora Pastor le ha dado la cifra que se han producido, se han detectado en nuestro país desde el 11 de mayo. Se han valorado todas las opciones, algunos países han exigido PCR en origen, otros países lo han hecho y lo han reconsiderado. Nosotros estamos poniendo el empeño en trabajar en unas normas comunes a nivel de la Unión Europea que ordenen la movilidad interna y que tengan el carácter de reciprocidad. Y así lo hemos venido haciendo, hasta la fecha y lo seguiremos haciendo. Ya sabe que pensamos distinto respecto a los inmigrantes. Es una pandemia, por la propia definición de lo que significa, es un ejercicio de solidaridad o bien voluntario o bien obligado para aquel que no crea en ella, porque si no nos solucionamos en todo el mundo, no nos la solucionamos. Y, por tanto, vamos a seguir dando atención a todas las personas que estén en nuestro país y que la requieran, por convicción, no solo por conveniencia. Le iba a hacer un comentario sobre lo de que España es un país enfermo. Yo no creo que España sea un país enfermo. Y sobre la pretendida medicina que usted le recomienda. Me voy a permitir una licencia, con todo el respeto hacia usted, si tan seguro está de esta medicina, ya tarda en intentar aplicarla. A la señora Ana Pastor, si tan seguro está de esta medicina, ya tarda en intentar aplicarla. La señora Ana Pastor, usted es una persona que ha tenido, y yo lo respeto muchísimo, responsabilidades importantes de gobierno. Y yo creo, creo que tengo confianza con usted para decírselo, yo creo que usted está más cómoda en el gobierno que en la oposición. Pero me va a permitir también que le diga que la oposición es útil, puede ser útil. Y yo la emplazo a usted para que haga esto cierto, para que demuestre en el medio de una pandemia la utilidad de la oposición. Yo creo que esta semana la empezamos con una reunión muy importante. La protagonizó una persona de su partido político, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el secretario general del Partido Seguido del Español, y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se produjo en la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y sirvió para plasmar en una imagen y en un conjunto de acuerdos que hemos estado trabajando en desplegar, gente de su partido político, de la formación política de Ciudadanos, mi formación política, un esfuerzo coordinado y conjunto para doblegar la curva en Madrid. Yo emplazo a que pongamos todas las energías, ustedes tienen todo el derecho del mundo, claro, solo faltaría a buscar las cosas que no hacemos bien y hacer, sobre todo yo lo agradeceré, propuestas de mejora, pero sobre todo que pongamos el esfuerzo y el empeño, y yo sé que usted en esto está, para juntos doblegar la curva en Madrid. Y en el resto de España. Y quería empezar así, me lo va a permitir, quería empezar haciendo esta invitación a que lo hagamos juntos. El gobierno y este ministro, siguiendo la estela que marcó el presidente del gobierno, va a sumar, va a resolver, va a apoyar, va a coordinar, va a ayudar a recomendar en Madrid, en Andalucía, en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña y en todas partes de España. Y si hay cosas que hay que mejorar, a ponerlas encima de la mesa y a mejorarlas, porque nos va a todos mucho en este empeño. Este documento que he querido traer, porque estaba seguro de que suscitarían sus intervenciones, preguntas que están aquí, es el plan de respuesta temprana. Fue aprobado en el pleno del Consejo de la República. Ahí están las respuestas, los escenarios, que no es que hiciera el ministro de la enseñanza, acordamos conjuntamente con las comunidades autónomas. Es un documento de lectura interesante, porque anticipa muchas de las cosas que nos estamos encontrando hasta ahora. Su lectura puede mover a algunos de ustedes, si es que siguen mi recomendación de repasarlo, a intentar buscar enseguida y por qué esto no lo hizo tal administración o tal otra administración. A mí les quiero pedir que, si tienen la bondad de leerlo o de reerlo, estoy seguro que ustedes lo conocen, nos mueva más a decir qué podemos hacer para ayudar a resolver este problema que se nos ha planteado, que aquí anticipamos que, por la razón que sea, no pudimos llegar a tiempo a resolverlo, que es lo que me ocupa, les aseguro que me ocupa a mí. Nosotros, y quiero hacer algunas precisiones, algunos comentarios que usted ha hecho, nosotros hemos hecho ya, creo que cuatro reuniones de coordinación con las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Castilla y La Mancha. Usted se refería a una reunión que hubo a nivel de presidentes, quiero recordarle que en realidad hubo alguna a nivel de consejeros de Sanidad y yo mismo. Son reuniones muy útiles cuando hay problemas comunes, como los hay, efectivamente, entre la comunidad de Madrid y las dos Castillas, pero simplemente traer a su memoria el hecho de que cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid citó a los dos presidentes, a sus reuniones de los dos presidentes, ya había habido reuniones privadas y las sigue habiendo para coordinarnos al máximo. Yo, señora Pastor, asumo todas mis responsabilidades, todas mis tareas, el Gobierno no ha estado inactivo, el Gobierno ha estado haciendo el trabajo que le corresponde hacer en esta fase, dispuesto a hacer lo que le corresponde hacer y me gustaría que todos hiciéramos lo propio. Porque también la oposición tiene responsabilidad y más cuando gobiernan algunas comunidades autónomas. Acepto todos los comentarios que me ha hecho y que me puedan hacer respecto a si la comunicación que hemos hecho desde el Gobierno es mejorable o es mejorable, pero me quedo con aspecto positivo, con el esfuerzo creo que reconocido por todos ustedes de que hay un intento de comunicar de una forma eficaz a la ciudadanía qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y también ahí tenemos todos un papel importante. Es discutible el refuerzo que hemos hecho al Ministerio de Sanidad, siempre que uno, usted ha estado en el Gobierno, siempre que uno toma medidas de estas, pues es muy fácil, y en nombre de más cargos. Hay que reforzarlo en el Ministerio de Sanidad. ¿Sí o no? Porque yo aquí he ido en muchos comentarios instándome a reforzarlo. Entonces, cuando lo refuerzo, no hay otra forma de reforzar que si no es ampliar con responsables. Yo ahí también creo que haríamos bien porque usted, por vocación y por responsabilidades que ha tenido y muchos de los que están como guardados de otros grupos, saben que efectivamente hacía falta reforzar el Ministerio de Sanidad. Por eso fue una conclusión de la Comisión de Reconstrucción. Y, en fin, yo no pido más que me reconozcan que menos en esto hemos hecho un esfuerzo y lo hemos puesto en práctica en una situación que no es fácil. Y les pido, además, que den tiempo a las personas que hemos escogido para las responsabilidades que se han creado para que puedan demostrar su eficacia, como estoy seguro, que así harán en las próximas semanas. España tiene una red de vigilancia epidemiológica que se llama RENAVE, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que consta de distintos instrumentos, el más relevante de los cuales es el SIVIES, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Española. Es un sistema mejorable. A mí me sería relativamente fácil ahora criticarlo y decir que fíjese cómo está. No lo voy a hacer porque cuando se hizo, se hizo de acuerdo con los parámetros del momento y con la tecnología del momento y creo que era un rendimiento, es verdad que para hacer frente a una pandemia como la que hemos vivido, se ha demostrado que hay que renovarlo y en eso estamos. También van a coincidir conmigo, supongo, en que hacerlo en mitad de la pandemia es un poco más difícil que hacerlo en un periodo de normalidad, sobre todo cuando en el diseño y desarrollo del actual sistema SIVIES se tardaron muchos años. Vamos a intentar hacerlo con más agilidad, estamos trabajando ya con los nuevos responsables para actualizarlo. Insisto, fue una buena decisión en su momento desplegar ese sistema. Como lo fue y creo que la protagonizó usted y yo la he felicitado en alguna ocasión y lo vuelvo a hacer, el crear el CAIS, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Yo lo he encontrado creado, lo he encontrado como responsable, he mantenido tanto el instrumento como los responsables y creo que han dado un excelente rendimiento. No imagino lo que hubiera sido combatir esta pandemia sin un CAIS que usted creó y sin profesionales como los que lo están atendiendo en estos momentos. Nosotros damos los datos de fallecidos por las fuentes que yo también me encontré en funcionamiento y que me parecen bien, igual que los datos de paro en nuestro país beben de dos fuentes, del paro registrado y las estimaciones que hace el Instituto Nacional de Desempleo. en materia de fallecidos damos los casos confirmados de fallecidos conforme a los reglamentos internacionales. Luego iré a lo que ha comentado el señor Díaz de Ciudadanos y los datos del MOMO, que también es un sistema que funcionaba y el Gobierno ha dado desde el principio los dos datos e incluso Línia los publica, también publica una tercera fuente. Yo de esto creo que he explicado en multitud de ocasiones las diferencias que hay, no las voy a reiterar, usted las conoce perfectamente y no sé si es lo más productivo incidir en ello. Del Remdesivir ha habido un responsable de un país que ha comprado todo el Remdesivir, todo, esto lo saben todos ustedes. ¿Qué hemos hecho nosotros? Trabajar con Europa, que ha hecho un procedimiento de compra conjunta del que España forma parte, que compró 30.000 dosis, que ha repartido proporcionalmente a la evolución de la pandemia en Europa, que nos ha dado las dos correspondientes y que está reforzando este procedimiento de compra y hemos buscado alternativas terapéuticas por si este producto no faltara. ¿Es correcto que un responsable de un país compre toda la producción de un medicamento? ¿Así vamos a derrotar al virus del mundo? Dejo las preguntas al aire, creo que no me equivocaría si anticipara la respuesta que usted le da a ello. Pero a eso nos enfrentamos también. A eso nos enfrentamos. Señor Sergio Sayas, usted es siempre muy incisivo, me mentiría si le dijera que me ha sorprendido, pero sí que lo ha hecho cuando me ha reconocido la utilidad del estudio de seroprevalencia y como es un mérito que no recae en mí, sino que recae en quien los han hecho y en las comunidades autónomas, pues se lo quiero agradecer. Oiga, que usted reconoce, pero es muy importante. Esto me ha permitido afirmar a mí con certeza que en marzo y abril detectábamos uno de cada diez casos. Esta afirmación no la pueden hacer con certeza los colegas míos de Europa ni del mundo. Yo sí la puedo hacer con certeza. Y es gracias a este estudio de seroprevalencia, perdón, que me he apartado del micrófono, y es gracias a este estudio de seroprevalencia que hicimos y que usted reconoce que efectivamente singulariza España como un país que en este caso hizo las cosas no bien, sino muy bien. Por eso acordamos seguir haciendo más oleadas de este estudio de seroprevalencia. Y también le quiero agradecer los elogios que ha dispensado al Ministerio de Defensa. Son merecidos. Son merecidos porque han hecho una labor muy útil durante toda la pandemia y además han sabido hacer lo que correspondía en cada momento. Y ahora un asunto clave es el rastreo, la vigilancia, y han formado un conjunto muy importante de personas para que puedan apoyar a aquellas comunidades autónomas que lo desean en estas tareas. Y es verdad. Yo me sumo también a su reconocimiento. He hablado con las autoridades de Navarra, con las sanitarias por descontado, también con la presidenta. Pero que no se moleste porque revele la conversación, no el contenido, pero que sí como una conversación. Navarra es verdad que tiene una incidencia acumulada muy alta. Ahora, Navarra es la comunidad autónoma que hace más PCRs por 100.000 habitantes. Le voy a dar el dato, si quiere, porque lo tengo que tener aquí. Pero mire, Navarra está haciendo, Navarra está haciendo 2.940 PCRs por 100.000 habitantes. La que más. Hay un esfuerzo muy importante. Y la positividad de las PCRs, el porcentaje de las PCRs que salen positivos es de un 11,3%. Lo ideal sería que estuvieran en torno al 5%, según la OAS, pero es un porcentaje muy defendible. En otras comunidades autónomas tenemos porcentajes de positividad superiores al 20%. Por lo tanto, hay que seguir muy de cerca la situación de Navarra, claro que sí, pero hay que mirar los datos en su conjunto. En su conjunto. Y estamos en contacto con ellos y me consta, además, que están tomando decisiones con agilidad. Sobre las consideraciones que ha hecho, incluso algunas sobre algún consejo que me ha dado sobre cómo debería haber gastado mis vacaciones, me voy a tener el comentario inicial, no voy a entrar en esto. A la señora Merche Ispurua de Bildu, le agradezco su enfoque, su tono y su reconocimiento de que a veces hay más preguntas que respuestas. No la veo ahora, la señora Merche, creo que se ha tenido que ausentar, pero vamos, a efectos de acta voy a contestar. Hay que reforzar con más medios y más recursos humanos la atención primaria y el sistema sanitario. Bueno, nosotros hicimos una aportación a fondo perdido de 9.000 millones para el sistema sanitario. Las comunidades autónomas son las que, de la forma que han entendido más conveniente, han ido tomando las medidas de reforzo. Recursos se les dieron para reforzar el sistema nacional de salud. Los brotes se han producido, los brotes que estamos detectando ahora, la mayoría de ellos se producen en el ámbito social, en el ámbito privado. Es así. La explicación es que es el ámbito donde relajamos más las medidas de protección y ahí se producen muchos más contagios. Bueno, ahí hay que apelar a la concienciación de la ciudadanía. Ha habido que tomar decisiones dolorosas cerrando espacios donde se produce más este relajamiento y estos encuentros, pues el ocio nocturno, poniendo algunos horarios a espacios de restauración e incluso muchas comunidades autónomas limitando el número máximo de personas que se pueden reunir. Hay brotes en ámbitos laborales pero es verdad que, sea por la razón que sea, no son los más numerosos, excepto, al principio de todo, en el ámbito de las empresas hortofrutícolas que ya he comentado antes al principio. Nosotros no hemos creído que la inmunidad de rebaño sea una solución. Si detectamos, como pensamos, en esta segunda oleada entre 6 y 8, 6 y 7 de cada 10 casos, el estudio de seroprevalencia no debería de dar unas cifras muy altas a nivel nacional de personas contagiadas. No lo sabemos, vamos a verlo, pero no creemos que la inmunidad de rebaño sea una apuesta. Respecto al radar COVID, no tenemos noticia de incidencias destacadas, creemos que está funcionando razonablemente bien. Lo ideal sería que hubiera el doble de descargas de las que hay, alrededor de 8 millones de descargas y estamos trabajando en este sentido. Ahora, señora Josún Egorospe, pues le quiero agradecer su defensa del marco institucional, su aceptación del marco institucional y déjeme decirle que es muy alentador encontrar a alguien que diga que quiere ejercer sus competencias sin ningún tipo de tapujos. Eso es lo que hemos de hacer todos. Ojo, cuando van bien y cuando es fácil ejercerlas y cuando es un poco más difícil. Es la mejor manera de defender el Estado autonómico, defender que hay que actuar en base a las competencias que se tienen en toda circunstancia. Esto es la mejor manera de defender y se lo quiero agradecer. Es verdad que es muy importante tomar con agilidad decisiones. Usted se refería a los test de antigénicos, pero usted sabe porque lo discutimos en esta comisión que con los test rápidos tuvimos algunas experiencias no muy agradables y por tanto quiero que comprenda que hemos querido tomar las debidas precauciones y que el Instituto de Salud Carlos III en colaboración con algunas comunidades autónomas, entre ellas la del País Vasco, se han querido cerciorar del nivel de efectividad de estos test que van a tener en determinados supuestos especificados en los acuerdos y protocolos que se han adoptado un carácter equivalente a lo que sería una PCR con una rapidez y agilidad mucho mayor. Cada una de las vacunas en las que se está trabajando para su adquisición en Europa tiene unas características distintas o bien son de plataformas distintas algunas son de virus atenuados otras son de unidades subproteicas otras son de mRNA se ha intentado comprar o se está negociando con productos de distintas plataformas se valoran distintos factores por parte de los equipos negociadores la capacidad de producción cuando está a disposición la vacuna la experiencia del fabricante etcétera y todos también tienen algunas características de de administración de la vacuna algunas son de doble dosis algunas son mucho mejor de una sola dosis todo esto sujeto a los análisis que tienen y algunas efectivamente presentan unas características de conservación y dispensación que requieren de un esfuerzo logístico no la de AstraZeneca no tiene que ser conservada a menos 80 grados alguna otra con la que se está trabajando sí y las propias objeto de la negociación que el propio suministrador de la vacuna en parte se haga cargo de estas dificultades logísticas y si no pues habrá que trabajar para hacerlo no voy a dar más detalles en este momento porque no está nada cerrado y prefiero trasladar las cosas cuando estén absolutamente cerradas pero no es la de AstraZeneca la que tiene esta dificultad de conservación a menos 80 grados los criterios de distribución se están trabajando en la ponencia que he comentado antes con las comunidades autónomas para ver todo lo relativo a la vacunación lo más relevante es crear un registro de vacuna COVID-19 que es en lo que estamos trabajando también entre otros entre otros aspectos hemos reforzado el proceso de compra de vacunas para la gripe el ministerio ha comprado alrededor de 5 millones de dosis y vamos a complementar lo que ya han comprado las comunidades autónomas todos sabiendo el objetivo de vacunación que teníamos que no es otro que el que fija la OMS un 75% en personas vulnerables y mayores de 65 años y un 60% en el personal sanitario y respecto a la aplicación a la COVID-19 no tenemos constancia al menos yo no tengo constancia de problemas de operatividad ni de aplicación que es decir se hizo una prueba piloto en la Gomera justamente para detectar esto es un nuevo procedimiento puede ser va a ser estoy seguro muy útil la detección hasta ahora nunca se ha hecho así tenemos obligación creo de intentar de verlo se han tomado todas las precauciones y seguirá ajustando si sobre la marcha hay que ajustar algún parámetro de la aplicación señor Guillermo Díaz respecto a los fallecidos yo he hecho ya un comentario general usted me ha mencionado procedimientos de Bélgica y Yamaya nosotros seguimos los reglamentos internacionales pero voy a informarme sobre el caso particular que usted me ha comentado la capacidad de detestar es decir la capacidad de detección precoz es muy importante yo quiero recordar que el último dato que dimos ayer indica que en 7 días hicimos 703.436 pruebas diagnósticas PCR si a eso añadimos los test de antígeno creceremos mucho esto es mucho acuérdense por favor cuando estábamos diciendo que al principio que hacíamos hacer 20.000 y ahora 20.000 al día era una cifra luego pasamos a 40.000 ahora estamos en 100.000 es un trabajo muy notable de las comunidades autónomas sobre las vacunas yo creo que he dado las respuestas ya en la gripe tienen que vacunarse directamente los grupos que he mencionado es muy importante que se vacunen y respecto al COVID bueno hemos firmado un contrato con AstraZeneca que si se superan todas las pruebas de validez y de validación perdón exigidas en el marco regulatorio europeo en diciembre tienen que entregarnos 30 millones de dosis y estamos cerrando con otras compañías probablemente también alguna de ellas podría entregar vacunas en el mes de diciembre el otro contrato que se ha firmado con Sanofi no prevé entrega de dosis en el mes de diciembre sobre la aplicación radar COVID no ha habido demora por cuestión de la lengua es verdad que ya en el diseño inicial se optó porque la aplicación estuviera disponible esto es yo creo que es razonable vamos yo lo defiendo en las distintas lenguas cooficiales en los que era el catalán en Baleares por ejemplo fueron los primeros sitios donde la aplicaron y estaba ya la traducción la traducción hecha no ha sido esto ningún caso ni he percibido que esto fuera obstáculo al contrario le agradezco el comentario que ha hecho respecto al plan de salud mental en fin nosotros todo lo que sugerencias que podamos recoger pues encantados tomo nota de las consideraciones que ha hecho respecto a los pacientes EPOC y dos propuestas que ha hecho la de la limitación la de la la de la administración de pruebas PCR en farmacias bien yo creo que que se está funcionando bien los PCR no descartamos ningún escenario pero creo que administrando las donde se están administrando es suficiente y es correcto y respecto al comité de evaluación nosotros estamos convencidos de que tiene que haber una evaluación de lo que se ha hecho hay que acertar en cuándo lo hacemos quién la hace y cómo se hace y sobre todo entiendo que esto sobra decirlo pero por si un caso lo recordamos hacerla con espíritu constructivo entonces desde el primer momento yo muestro en fin yo reitero ahora mi disponibilidad a esto simplemente vamos a reflexionar cuándo hacerla cómo hacerla y con quién hacerla y solamente me van a permitir un comentario yo también en fin el tono con el que usted habitualmente interviene me permite hacerlo sin sin que haya interpretaciones digamos equivocadas al comentario que voy a hacer los funcionarios públicos de salud pública no son independientes alguien piensa que el funcionario de salud pública que trabaja en la comunidad autónoma de Madrid o en Cataluña o en el País Vasco o los funcionarios del Ministerio de Sanidad o en Andalucía no son independientes son funcionarios públicos han ganado por oposición su plaza ellos nos recomiendan los protocolos ellos nos recomiendan las acciones a tomar no son independientes lo digo porque a veces cuando decimos una evaluación de independientes ojo estoy de acuerdo entiendo lo que se quiere decir lo comparto pero un respeto que sé que usted lo tiene a todo el conjunto de funcionarios y de técnicos en salud pública que actúan haciendo un enorme trabajo con independencia y asesoran y recomiendan y aconsejan al conjunto de gobiernos autonómicos y al Ministerio de Sanidad a la señora Concepción también agradecerle el tono de su comentario respecto a la auditoría o evaluación me gusta más evaluación independiente auditoría es como muy financiero me gusta más que evaluemos me remito a lo que acabo de contestar el señor Guillermo Díaz en relación a las vacunas creo que he dado respuesta a la COVID-19 esto es un tema muy relevante y en relación al Remdesivir también he contestado antes lo que hacía el caso al señor Cherie Eridja de Esquerra Republicana también agradecerle el tono de su intervención no, las vacunas van a distribuirse desde la red pública las del COVID-19 y vamos a tardar tiempo en verlas en poderlas comprar en una oficina de farmacia van a ser públicas las dosis las vamos a comprar los estados los contratos de los que he informado son contratos que van a suministrar el producto a los estados directamente que hemos acordado esto que somos todos a la Unión Europea y vamos a distribuirla para ser administrada desde la red pública con los criterios que acordemos en este grupo que hemos creado y para dar la vacuna evidentemente a quien más la necesite en primer lugar las responsabilidades ha mencionado usted las responsabilidades de los suministradores de vacunas a Europa esto es un acuerdo esto forma parte del contrato que ha firmado la Comisión Europea y es un acuerdo de todos los países europeos por tanto nos obliga a todos por igual y significa que todas las personas que eventualmente pudieran ser objeto o pudieran hacer algún tipo de reclamación contra la vacuna por cualquier tipo de conciencia si no es van a tener garantizado esto en primer lugar y si no es debido a un mal defecto de fabricación vamos a ser los estados los que lo vamos a asumir siempre administrando la vacuna con los criterios de máxima seguridad y de acuerdo al marco regulatorio europeo esto es una homologación de la situación de responsabilidad con otros países del mundo en un contexto de pandemia como el que tenemos me habla usted de los tempos para las acciones coordinadas en salud pública es verdad que la última hicimos entrega del borrador de la acción coordinada con muy poco margen de tiempo fíjese usted antes su colega la señora me pedía más agilidad es el equilibrio que es difícil de encontrar a veces yo entiendo me disculpe ante los colegas responsables de sanidad de las comunidades autónomas porque efectivamente dimos un borrador con poco margen de tiempo bueno la financiación autonómica es un debate muy apasionante corresponde a otros ámbitos no al nuestro simplemente recordar que hicimos una aportación de 9.000 millones de euros en el contexto de 16.000 millones de euros a fondo perdido 9.000 para sanidad 16.000 para educación y servicios sociales yo creo que al menos quiero constancia de este esfuerzo que hizo el gobierno en su momento tiene razón que no hay que desatender otras cuestiones me ha traído a colación algunos ejemplos entre ellos también los los visados para tratamientos de pacientes de POC tomo nota y también de los efectos a nivel de crisis social que la crisis del COVID funciona nosotros estamos intentando no desatender otras líneas el ministerio va empezando a atender otro tipo de problemas pero tomo su comentario como un estímulo y estoy completamente de acuerdo con usted a la señora Medel del grupo confederal Unidas Podemos en común Podem y Gavicia en común le quiero agradecer el tono de su de su intervención todas las peticiones que ha mencionado usted de las asociaciones que ha mencionado en fin yo todo lo que sea potencial el sistema nacional de salud desde una vertiente pública lo suscribo ello no me impide reconocer que en esta etapa la sanidad privada ha hecho a mi juicio lo que tenía que hacer y ha hecho la contribución que lo tocaba pero yo en fin no lo he escondido nunca soy un descensor de la sanidad pública y por tanto todo lo que sea reforzar la sanidad pública lo suscribo especialmente la atención primaria que todos ustedes saben que el ministerio de sanidad elaboró lo hizo mi antecesora la ministra Carcedo presente en esta sala un marco estratégico de atención primaria con un conjunto de medidas que vamos a intentar impulsar y en fin también todo el mundo sabe que las competencias en atención asistenciales en sanidad son de las comunidades autónomas pero es verdad que se hizo el esfuerzo de hacer un marco estratégico es también verdad que en función de los distintos territorios hay que hacer hay que desplegar esto de forma en fin ajustada a la realidad territorial pero en esta línea este empeño estratégico lo hemos reiterado siempre bueno en fin usted me me dice que va a ser difícil y que algunos no van a atender esta llamada al consenso le agradezco la sinceridad algunas veces algunos comentarios pueden dar pie a pensar en ello pero me voy a mostrar tuzudo en intentarlo y yo todo lo que esté de mi parte para llegar a un consenso y a trabajar juntos voy a intentar hacerlo pero no por no por una posición digamos retórica sino que estoy convencido de que en la situación en la que estamos viviendo es exigible que trabajemos juntos y a la señora Ana Prieto quiero resaltar de su intervención dos o tres cosas perdón en primer lugar usted ha señalado con acierto que la detección precoz y la vigilancia y seguimiento de casos son los dos pilares en los que hemos de trabajar en ambos dos se han hecho progresos muy notables y el mérito es de las comunidades autónomas 700.000 test los últimos siete días y un número muy importante de personas en aislamiento o en cuarentena bueno todo el conjunto de herramientas que usted ha señalado hemos puesto a disposición las puertas autónomas pues es verdad son así yo creo que demuestran la actividad del gobierno y le agradezco las menciones que ha hecho la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la labor tan eficiente que está haciendo muchas gracias y quedo a su disposición muchas gracias a continuación a continuación tienen los portavoces como saben un turno de réplica